Me dijo un pajarito, déjenme salir, que me están asfixiando. Es que el pajarito se quedó atrapado de Alejandro Fernández, ¿sí? Y se hizo viral en redes sociales por un video en donde se nota, bueno, que vaya que se le nota cómo le apretaban los pantalones y ahí se dividió una cosa. Vamos a ver. Ya lo estamos viendo aquí. Los huevos estrellados para desayunar. Oye, es que lo más impactante de todo es que programas y portales como TMZ lo tomaron. Lo tomaron, eso fue lo increíble, sí. Y lo mandaron al mundo entero. Es decir, que tantos años de Alejandro cantando precioso como lo hace para que de repente salga su asuntito. Exacto, pero ahora en el mundo entero van a decir ¿Quién es ese del pantalón apretado que se le ve el huevo a la mitad? Y moraleja que se ponga unas licras o algo para la próxima con ese pantalón para que no revele sus... Bueno, ya lo reveló. Bueno, pero si causas ese furor y también así a los charros les gusta uno verlos. O sea, el pantalón bien apretado, enfundados, un tequila y a cantar con mariachi. Yo soy Alejandro Fernández, yo prefiero oírlo cantar. Vamos a ver qué pasa en las redes, compañeros. ¡Dios! ¿Qué es eso, potrío? Apretado, apretadísimo. Yo lo vi así, mira, hasta le hice zoom. ¿Le hiciste zoom? ¿Y qué diste, Katy? Pues sus bendiciones. ¿Qué más? Bueno, ya, Katy, ya, ya, ya. Vamos a leerlo. Nos pasé de información. Sáquese a la gente, por favor. Nos pasé de información, muchachos. Venga a los comentarios de la gente. Eso. A ver, mi gente bonita, ¿qué anda diciendo por acá entre las redes? A ver, es derrimado, yo con mi suegra, tú la peor de las relaciones. Por eso, con mi nuera trato todos los días de no ser metiche. Hashtag sale el sol cuando aparece mi niño hermoso Mark Thatcher, dice Griselda Quintero. ¡Saluditos! Bueno, yo creo que desde Argentina, porque... Y Chiqui de Nigris, es derrimado vivir con la suegra, jamás. Mejor de lejitos, nos queremos y respetamos más, ¿sí? Eso, sí, así creo que sea. A tus enemigos de lejitos. Acuérdate que el que se casa, casa quiere, muchachos, ¿eh? Pónganlo en su lista ahí de deseos. Ok, ¿qué más nos dicen por ahí? Nuestros comentarios, dice Patricia Lujano, ¿es mejor cada quien en su casa? Así es, lo correcto. Bendiciones, un abrazo a Mark Thatcher y a todo el equipo de Sale el Sol. Gracias, Katy, muchas gracias por escribir. Te mandamos un besito. Se puso muy bueno el debate. Exactamente. O hasta insultó a la suegra y todo. No, 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 no me insulten a la suegra, por favor. Las suegras hermosas. Está bien que de repente se metan, pero no pasa nada. No, todas las suegras son buenas. A veces lo hacen por bien. Hay unos maléboles. Oigan, y los famosos, coqueta y muy sensual. Así lució Marta y Garena en sus redes sociales. ¡Hija! ¡Ay, Marta! ¡Marta! ¡De verdad, Jordi! ¡Qué padre, Marta! ¡Muy bien por este traje de baño! ¡Ay, guapísima! Amar te duele y ahora acá, pues sí. ¡Se agradece! Yo ahorita lo juro.